Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar Orígenes de Escondidos en Realme Z31. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos esta, bueno, pestaña Aplicaciones y Notificaciones y más abajo elegimos la última opción, está aquí Acceso Especial de Aplicaciones, la pulsamos y bueno, aquí buscamos la opción Instalar Aplicaciones Desconocidas y como ves aquí podemos dar previso a cualquier aplicación, por ejemplo a Google Chrome hay que simplemente pulsar la aplicación y luego activar esta opción aquí a la derecha, así y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!